Un informe del Fondo de Población de la ONU advierte que la persistente desigualdad de género y el alto número de embarazos adolescentes son los mayores problemas que afronta Honduras en temas de población. La representante de la organización, Cecilia Maurente, afirma que en el país se presenta la más alta tasa de embarazos adolescentes. El embarazo en adolescentes continúa siendo un serio problema a nivel mundial, siendo por ejemplo el África Subsahariana, la primera región en el mundo con las más altas tasas de embarazo adolescente, seguidas de América Latina y el Caribe. En este caso, Honduras, de acuerdo a los últimos datos de la Endesa, es el país que tiene la más alta tasa de embarazo en adolescentes. Por ejemplo, una de cada cuatro adolescentes menores de 20 años han estado embarazadas, están embarazadas o han tenido ya un hijo. Por otra parte, solo el 43% de las mujeres hondureñas en edad de trabajar tienen un empleo frente al 74% de los hombres y el ingreso mensual de los hombres es 1,1 veces mayor que el de las mujeres. La ONU sugiere adoptar políticas progresivas encaminadas a acelerar el aumento de los ingresos entre el 40% más pobre de la población y eliminar los obstáculos que impiden que las niñas tengan acceso a la educación.